¿Puedo regresar con Isabela? ¡Shh! ¡Túñale, papacito! Aquí estamos nosotros, ¿eh? ¡Ya, voy con un demonio! ¿Cómo te atreves a jugar con la vida de un inocente? Se te está haciendo una costumbre golpearme. Eres despreciable, Isabela. Porque una cosa es meterte conmigo y otra muy diferente es poner en riesgo la salud de un bebé de tu bebé. Es lo más bajo que has hecho. A ver, cálmate. Porque no sé de qué me estás hablando. Si no ibas a cuidar al bebé, ¿para qué chincuetas te lo trajiste? Porque es mi hijo. Así que lárgate de mi casa. Lárgate porque ya tomé suficiente por hoy. Lárgate. Además te digo una cosa. Así como tus mentiras no pudieron separarme de Fernando, tampoco me van a separar de tu bebé. Gracias.